Estoy tranquila caminando a costadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a costadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando a costadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a costadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hace un acento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a ver solas Tú quieres mi seña Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en esa madre, es apasionada Es apasionada y te va a gozar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando a costadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a costadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Te soy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi lina caminando por cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero en mi chica, yo quiero a ver solas Tú quieres mi señal Tú quieres estar en mi cadera, siento mi cadera Siento ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Te soy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi lina caminando por cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante